Música Saludos, aquí vamos rumbo a apagar la luz La renta, este, tenía que haberla pagado el viernes pero no tuve chance, este, estuve un poquito ocupado y luego este, tenía que agarrar unas cosas que se ocupaban, entonces ya no alcancé y aquí vamos con una mendiga lluvia, este, de mi casa al lugar donde se paga la renta es como, o sea, una hora y media, como una hora, como una hora, una hora y diez minutos de ida Y otra hora, diez minutos de ida, nada más que tratamos en lo que es la lluvia, a ver si le puedes guiar, si no es a agarrar un policía Puede ver Ahí está Este, pues aquí vamos, este, al respecto le platicamos que, que show, sale pues, estén bien, bye Hey, hey, hey Sale pues aquí vamos, me, tuve que salir a poner un poquito de gas y hacer el baño Este, como pueden ver, está lloviendo en unas partes y aquí donde, donde me salí es una salida, por decir, es Dixon, pero es una salida antes de la mera salida del, del pueblo de Dixon Este, si pueden ver, está mendigo sol en la cara, pero aquí pasando esta nube, este, ya viene lo que es, este, la lluvia de Sacramento, de Davis, o de Sacramento, Sacramento y sus alrededores Bueno, pues ahí está, pues ustedes, seguimos caminando, no puedo ver, así que, sorry mis ojos Hi amigas y amigos, buenas tardes, feliz lunes Este, está haciendo mucho frío aquí, no sé en realidad en cuanto esté, pero aquí adentro de la casa está bien frío Y este, está lloviendo afuera Me van a prender el calentón, o el piloto, pues, hasta el viernes El viernes vienen a prendernos, así que hasta el viernes podemos prender el calentón, pero mientras está bien frío Este, estoy comiendo unas poquitas de albóndigas de las de ayer Y, bueno, ya comí más bien, y ahorita me estoy calentando el café que me hice en la mañana, que no me lo tome Para ver si se me quita poquito el frío, andan bien enchamarradas Este, luego se, no lo oía, no lo oía, y fue al cuarto, no lo vi, luego le dije a mi mamá, y Leo, y tampoco El pollo no está, Ángel está en la escuela, y me fijé en su cunita y está dormido mi bebé Bien rápido, comió y yo creo se bajó y se fue de directo para allá Ya no lo escuché, este, y pues sí, está dormidito Y yo estoy viendo vlogs para ponerme a corriente Y ahorita Pollo cuando venga va a traer un ceviche de la tienda Y va a traer, este, aguacatito y todo para unas tostadas Se me antojaron Ok, amigas, nos vemos al ratín, bye Aquí vengo por Ángel, este, aquí a la escuela ¿No ven? Aquí ya está bien nublado Las nubes bien negras Para ayudarnos sin Vamos a ver qué rollo, ¿sale? Hi, amigas, llegó mi príncipe Cabrón, este, está haciendo mucho frío Ahí, este, warning de tornado ¿Cuál es el warning? Como aviso o precaución sobre tornado Que según va a haber, ojalá que no Este, pero pues sí, Ángel también está comiendo de las albóndigas de ayer Y ya edité el vlog, ya lo subí Este, hoy es un día de hueva también Buenas noches, amigas Que nos pegó la loquera Y decidimos poner el arbolito de navidad Estamos escuchando Duranguense Aunque la gente no la entiende Este, y en Pandora Y pues manos a la obra Vamos a limpiar poquito primero Para ya ponerlo a gusto ¿Qué creen, amigas? Que nos sirven nuestros foquitos Así que ni para qué ponerlo todavía Si por lo primero que va en el arbolito son unos foquitos Sí, te voy, ya estábamos con canciones de navidad y todo Y al visto es para ponerlos y Este, a ver si los compramos la semana que entra O mañana, a ver si te voy a hacer apoyo Están mis babies Y pues sí, amigas Hace ratito lo puse a hacer el alfabeto Porque, el abecedario Porque, que feo escribe, mijo Lo puse a escribir bonito Pero, ahí nos vemos, amigas Aquí estamos mi chorreado y yo Yendo a la movie que les dije Que me, me acabo de recomiendo Unos candy Pues yo también chorreado Miren los pelos de mijo No se le puede peinar de ninguna manera Así de largo como lo tiene Yacu por corte, miren Muy rápido le crece a él Yo te puedo dormir Vamos a ver la película de Beethoven Love you Me too ¿Está bueno? ¿Qué estás comiendo? ¿Arroz con leche? Cómetelo pues No juegues con la comida Come ¡Cámate! Me asusta en la cámara ¡Cámate, niño! No, tú, quele, quele Yo no No, thank you Ok ¿Tú? Yo me comí Come Poquito Poquito, tú cómetelo Mmm Ya le pido Ya estamos aquí cenando Ya vamos a ir a dormir Después de esto Este Ahí estamos en contacto Pásenla bien 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 Bon Bien ¡Gracias!